Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Marlboro Fly. Mi nombre es Marisol Rodríguez y como pudieron verlo en el título de este video, estoy sumamente emocionada y más que contenta de poderles compartir todas las primicias, información, características y, bueno, mis primeras impresiones del nuevo producto lanzamiento de Cromasol. Estamos empezando una nueva era en Cromasol, estamos iniciando en el área de la belleza y yo estoy sumamente emocionada por el lanzamiento de este nuevo producto, pero sin más preámbulo, vamos a iniciar con este video. Y bueno, yo estaba completamente emocionada, la verdad es que ya quería tener este producto en mis manos, quería tocarlo, saber cómo viene, cuál era la presentación y, bueno, pues ya, lo tengo el día de hoy en mis manos para presentárselos a todos ustedes y la verdad es que, bueno, yo estoy más que emocionada porque, bueno, sabemos perfectamente bien que Cromasol es símbolo de calidad. Y bueno, esa ha sido nuestro estandarte más alto y, bueno, pues la línea Velvet One no podía ser la excepción. Y bueno, esta cremita que se llama Alba, que es nuestro primer producto, primer producto de lanzamiento de esta línea Velvet One porque seguramente va a haber muchos más productos, pero nos vamos a enfocar ahorita en este momento en esta crema para manos. Vamos a platicar primero que nada de su presentación. Su presentación está maravillosa, realmente Cromasol siempre se saca los mejores premios en empaque y, bueno, pues no podía ser la excepción con Alba, ya que, bueno, pues su cajita es muy peculiar. La verdad es que desde que yo vi la cajita dije, este está perfecto para regalo. En realidad es un tamaño excelente, la verdad es que la calidad de su presentación es perfecta, además de que ya viene inclusive, ¿le puedes poner aquí un moñito para poderlo regalar? Esa es una idea, un tip. Este, ya viene específicamente con información especial tanto de los ingredientes como también de los beneficios. Eso, eso para mí es un plus, ya que conocemos una gama amplia de muchísimas marcas que manejan cremas para manos, pero no viene toda la información acerca de sus ingredientes o qué beneficios pueden tener. Y, bueno, pues en el empaque es lo primero que vamos a encontrar. Vamos a encontrar lo que es su sello, que la verdad es que yo no me pude esperar y yo la tuve que destapar. Voy a sacarla. Y, bueno, pues de esta forma ya viene hasta como que en su contenedor para que esté totalmente derechita y no se mueva del empaque. La vamos a sacar. Y, bueno, su presentación es de este tamaño. Es de 70 gramos. Un tamaño bastante considerable para una cremita de manos. Puede caber en tu bolso, puede caber en cualquier lugar que tú necesites para poderla transportar. Y además de que a mí me encanta que sea el color negro el tubito porque se ve súper elegante. Y con su logotipo viene el nombre, la presentación y de igual forma viene en la parte de atrás lo que es el modo de uso, ¿de acuerdo? Y viene parte, bueno, vienen los ingredientes aquí también. Y, bueno, la destapamos. Tiene un sello, así que tú tienes que retirarle la tapita bien para poderle quitar el sello. Yo les dije que la acabo de destapar para poder olerla. Es que huele muy peculiar. Sinceramente no huele como cualquier crema tradicional. Tiene un aromita sumamente delicioso, muy sutil, porque de hecho en la campaña se menciona que esta crema puede ser usada para hombres y mujeres. Eso quiere decir que no tiene un aroma como tal perfumado. Eso es algo muy importante de poder mencionar ya que cualquier persona lo puede estar usando y no se va a sentir, ninguna persona se va a sentir incómoda de poderlo utilizar. Ahora, la pones en lo que es en tu dorso, pones tu cantidad pequeñita, no necesitas ponerle mucho. Además déjame mencionarte que el color es preciosísimo. Es un colorcito como muy cremita. Es un colorcito muy sutil, así de igual forma su aroma. Y se siente súper suavecita en la piel. Se desvanece súper rápido. Mira qué poquita me puse. Y la verdad es que me cae perfecto para ahorita mis manos. Sinceramente déjame decirte que yo he tenido como que problemas en la piel a raíz de la pandemia por el uso excesivo de lo que es el gel antibacterial. Y la verdad es que el empezar a usar esta cremita, la verdad es que yo la empecé a usar ayer. O sea, no tiene nada de tiempo porque la acabamos de lanzar. Y yo la empecé a usar ayer y la verdad es que noté una gran diferencia en mi piel. No me creas, la verdad es que más bien te sugiero que la empieces a probar, que la pruebes, para que tú mismo compruebes con tus propios ojitos, que la verdad es que es delicioso en la piel. Es humectante. Además de que no se siente grasosa, se desvanece muy fácilmente y queda la piel sumamente deliciosa, ligerita, delgadita. No sé cómo decirte. Se siente sumamente rica en la piel. Y la verdad es que con una vez que yo me haya puesto el día de ayer, sentí una diferencia completa en mis manos. Ahora vamos a hablar del aroma porque yo les dije hace un momento que tiene un aroma muy peculiar. Huele a cítricos. Entonces, huele rico. No necesariamente es un aroma femenino. Tampoco es un aroma masculino. Es un aroma a cítricos que cualquier persona se lo puede poner como yo les mencionaba hace un momento y les digo que la textura no se siente pegajosa, no se siente aceitosa, se siente súper suavecita y mucho, muy rápido se queda en la piel y no se siente pegajoso en las manos. Esto es muy importante de recalcar ya que, bueno, las mujeres estamos como muy acostumbradas a utilizar cremita de manos pero los caballeros es un poquito más complicado como que como tal no usan tanto cremita de manos entonces tenía que ser un producto que pudieran usar tanto hombres como mujeres y que se sintieran cómodos al usarla. Ahora, la cantidad que ustedes vieron que fue muy, muy poquita es suficiente para podértela poner en tus manitas pero yo voy a hacer algo diferente en esta ocasión. Me voy a poner en los brazos. Vas a decir, bueno, si es una crema de manos ¿por qué te vas a poner en los brazos? porque yo he tenido como un problema de resequedad en mis brazos bueno, ustedes sabrán que yo tuve un accidente entonces tengo la piel muy delicadita de la parte de los brazos y mis brazos no con cualquier cremita se adaptan yo quiero comentarte sin que me creas o sea, realmente yo lo que quiero es que la pruebes pero déjame decirte que yo el día de ayer tenía resequedad en mis brazos por el cambio de clima y ahorita en la Ciudad de México es verano y en mis brazos lo resienten mucho en la parte más delicada de mi cuerpo porque bueno, te digo que tuve el accidente entonces mis dos bracitos tienen como la piel más delicada yo me puse el día de ayer así poquita para mis brazos y mis manos y la verdad es que se me quitó la resequedad por completo solo con una sola aplicación imagínate lo que va a ser Velvet One para tu piel es maravilloso los beneficios que tiene ahora te voy a explicar la razón por la cual a mí se me quitó la resequedad y por qué es tan deliciosa la crema y por qué en realidad conviene que la tengas ahora yo tengo la tarjetita aquí del producto como tal vienen información de los ingredientes y especificación de los mismos y cuáles son los beneficios vamos a hablar de sus tres principales ingredientes el cual, bueno, de primera instancia aquí promete mucho dice que es nutrición para tus manos imagínate la nutrición la tenemos tanto en los suplementos pero ahora imagínate directamente en tu piel ahora, el primer ingrediente que a mí me encantó es la cera de abeja ¿por qué? aquí viene la información que la cera de abeja contiene propiedades nutritivas que humectan y protegen la piel ¡ah! ya ves por qué a mí se me quitó la resequedad por el ingrediente de la cera de abeja ¿ok? además de que la cera de abeja contiene propiedades antioxidantes que contribuyen a prevenir el envejecimiento prematuro eso quiere decir que me va a ayudar a que no tenga yo envejecimiento prematuro en las manos las marquitas, las pequitas toda, toda esa, la flacidez que se hace en las manos con el paso de los años bueno, pues, promete bastante con lo que es el ingrediente de la cera de abeja ahora vamos a hablar de su segundo ingrediente que es el aceite de argán el aceite de argán contiene ácidos grasos y vitamina E es muy muy importante la vitamina E para la piel porque ayuda a cuidar, a hidratar y a dar suavidad en la piel de forma natural imagínate cuántos beneficios no tiene esta crema para tus manos ahora, contiene un ingrediente más que es la rosa mosqueta que yo en general, déjame decirte que no he visto este ingrediente en muchas cremas no, o realmente ninguna vamos a checar que, eh cuáles son los beneficios de la rosa mosqueta y bueno, aquí dice que es ideal para mantener la buena salud de la piel ah ahora entiendo por qué dice que es nutrición para tus manos dice que tiene una capacidad de regeneración dice por su capacidad regenerativa ha sido utilizado para favorecer a la cicatrización y reducir las marcas ¡Wow! eso quiere decir que no solamente me va a ayudar a mi piel sino que inclusive me puede ayudar a quitarme las cicatrices que tengo en mis brazos ¡Wow! me encantó toda la información que acabamos de conocer de Alba de la línea Velvet One si tú también quieres probarlo te voy a dejar abajo el link donde puedes adquirirla a mi tienda virtual o puedes convertirte en distribuidora de Velvet One y empezar a comercializarlo, ganar dinero y también que empieces a probar los beneficios de esta maravillosa Alba yo estoy encantada no te puedo decir lo emocionada que estoy por poder empezar a probar esta cremita y bueno, pues tú también tienes que probarla no me creas todo lo que te dije de los beneficios cómo la sentí yo mejor pruébalo tú empieza a conocer Alba te dejo el link en la parte de abajo en la información, en la cajita de información pero también te dejo las opciones para poder adquirirlo y bueno, pues por mi parte este video es todo la verdad es que te conté absolutamente todo mis primeras impresiones los ingredientes, información especial y bueno, pues espero que tú también puedas probar Alba de Velvet One es que yo no puedo dejar de ponérmela ya no me hace falta pero la verdad es que me encantó el aroma me encantó todo y bueno, pues quiero que tú también empieces a probar los beneficios de Alba de Velvet One cuídate mucho, que estés muy bien bye bye